Para ser una mujer andina en Latinoamérica hay que tener coraje. Y escogidas por el sol, que ilumina con su luz el destino. En alerta siempre están, con la lluvia van limpiando el camino. Tocan el cielo desde el sur, pésate el velo, canta fuerte y gritan de luz. ¡Como dice! Somos las hijas del sol, cantamos para la luna. Somos las hijas del sol y desde el corazón. Somos las hijas del sol, cantamos para la luna. Somos las hijas del sol y desde el corazón. ¡Como dice fuerte! Hoy decimos que... Hoy decimos que... Hoy decimos que... Hoy decimos que la luna. Hoy decimos que somos el sol y desde el corazón. Pero es importante lo que diga la gente. Hoy decimos que... Porque somos las hijas del sol y desde el corazón. Llegaron las hijas del sol, somos la revolución. ¿Quién dijo que no? ¿Originario? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Damos la voz para mostrarle al mundo que somos fuertes. Siempre más resplandecientes. Es hora de que Jesús despierte. ¡Somos las hijas del sol! Somos las hijas del sol, cantamos para la luna. Somos las hijas del sol y desde el corazón. ¡Desde el corazón! ¡Como dice! Hoy decimos que... No nos importa lo que diga la gente. No nos importa porque somos más fuertes. No nos importa lo que diga la gente. No nos importa porque somos las hijas del sol. Las hijas del sol, las hijas del sol. Se trinchan el pelo y no les importa lo que opides tú. Somos las hijas del sol, cantamos para la luna. Somos las hijas del sol y desde el corazón Desde el corazón Somos las hijas del sol Y cantamos para la luna Somos las hijas del sol y desde el corazón Desde el corazón como dice Hoy decimos que no nos importa Te vas a importar porque somos más fuertes No nos importa lo que diga la gente Las hijas del sol Las hijas del sol Desde el corazón Que no nos importa lo que diga la gente No nos importa lo que diga la gente Porque somos las hijas del sol Un aplauso demasiado fuerte para esta chica tan talentosa Renata Flores Gracias por ser parte de esto A ti, mi bebé